Dios, chavales, se nos acaba de liar. Madre mía, se nos está mojado todo el skatepark. No, 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 no. Pero qué cojones. Mirad la de agua que hay. Chavales, parte 11, construyendo el mejor park de España. Let's go. Qué cutre, ¿no? Tirar un furón. Como veis, la foam ya está llenita. Vais a flipar, se nos ha inundado el skatepark. Ya lo veréis, por poco lo tenemos que cerrar este proyecto y tirarlo todo a la basura. Entré en pánico. Si es la primera vez que veis uno de estos vídeos, tenéis por aquí arriba toda la serie entera. Como empezamos desde cero hasta el día de hoy, que tenemos un parcazo. Si podéis darle un like, suscribiros, os lo agradecería un montón. Le meto un montón de horas de edición y grabación. Chavales, si podéis comentar el hashtag Hangar12 para que veáis realmente que os está gustando el skatepark, hazle caña. Dentro vídeo. Vale, chavales, lo dejamos por aquí. No siento ni los dedos. Mirad cómo está ya, ¿eh? Esto ya está casi, casi. Pero madre mía, los dedos. Es que es una locura. Qué daño. Nos vemos el próximo día. Vale, chavales, justamente hoy que está lloviendo como nunca, nos toca trabajar afuera. Seguimos. Ya, la verdad. Sí. Gipson, Gipson. Vale, voy. No, no has sido la disparita con la contra. No, en tu mente queda mejor, ¿eh? Y aquí... ¡Madre de Dios! ¡Madre de Dios! ¿Qué estás cayendo? ¿Qué estás cayendo, tío? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ajá, ja, 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 ja! ¡Ajá, ja, ja, ja! ¡Ay, ay, ay! ¡Va, con todo! A ver, tira para afuera. Tira muy para afuera, está increíble. Chavales, próximo día, ya están aquí liados, vamos a seguir. Ayer no pude venir, pero estos han hecho un trabajo increíble. Mirad cómo se ve esto, ya tiene mucha mejor pinta. Entonces, que el trabajo no pare. ¡Let's go! ¡So... Literalmente, el Casper, hoy por la mañana, ha salido de casa y había un sofá de un vecino que lo dejaba. Y sofá para nosotros, ahora adentro. ¡Let's go! Ya estamos en el hangar, solo me falta traer todo lo de aquí, ahí arriba. Vamos a hacerlo. Y ahora sin ayuda del Casper, entonces, a ver cómo vamos. Madre mía, mover esto solo no es lo mismo que con dos. Me faltan manos, no me dan las manos para coger el sofá y llevármelo. Se hace lo que se puede, nos falta este trozo de aquí. Madre de Dios, eh, lo que cuesta mover un sofá. Primer paso hecho, todo descargado, ahora falta subirlo todo. Vamos a intentar subir este trozo, va a costar. Vale, he podido subir ese trozo y nos queda el peor de todos, el boss de todos. Tiene que llegar ahí arriba. Vamos, chiquitín. Madre mía. Esto va a acabar muy mal, chavales. Vale, eso no me lo creo. Después de unos buenos cinco minutos batallando con este bicho, hemos ganado. Y con esto tenemos el nuevo sofá del hangar. Nada, nada mal, la verdad. Lo tenemos aquí arriba. Dios, chavales, se nos acaba de liar. Madre mía, se nos está mojando todo el escape park. Dios. No, 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 no. Me lo está liando. Ay, Dios mío. Pero qué cojones. Vale. Hostia. Chavales, he venido hoy para este... No podía hablar. Dios. He venido hoy porque teníamos que descargar este material que nos han traído. Y está todo el escape park inundado. Las maderas, me cago en... Ay, Dios. Mirad el daño, chavales. No me te creo. Pero, chavales, mirad la de agua que hay. Madre de Dios. La que se nos acaba de liar en un momento. Ahora que he podido pararlo, ya estoy más tranquilo. Vaya tag el corazón me ha dado cuando he entrado, chavales. Lo bueno es que lo he parado. Está todo bien, más o menos. Se ha mojado un poco las rampas. Se secarán, no creo que haya problema. El problema será sacar toda esta agua de aquí. Y ahora os enseño el causante. Ese es el causante, chavales. Este grifo de aquí. No sabíamos ni qué era un grifo de agua. El cual ha dado que este salga agua a montones y moje todo el escape park. Maldito grifo. ¿Qué más le vamos a hacer? Estoy empapado. Tengo los pies mojadísimos. Voy a intentar limpiarlo un poco. Mírate esto, eh. Y han llegado los refuerzos. Menos mal. Tía. madre mía gente no sois conscientes del palmazo que es esto es la de horas que hay aquí para que todo vuelva a la normalidad no me lo quiero ni imaginar me estoy yendo tengo que irme que había venido solo a recibir paquete y nos tienen que enviar aquí he visto a la liada nos vamos luego nos vemos vale chavales son las 8 de la noche no he podido venir antes mirad cómo lo han dejado que locura después de muchas horas de limpiar y dejarlo secar hemos conseguido que esto ya aparezca otra vez un skatepark y de una pecera entonces el skatepark ya no está inundado podemos usarlo otra vez menos mal el proyecto sigue no se acaba todo vamos a seguir chavales próximo día ya estaré empezando montando la quarter de al lado esto es una ilusión que flipas y chavales casi tenemos ya todos los listones puestos de la quarter y locura lo tenemos ya mirad esto esto es que es perfecto me diréis que no queda esto increíble y estoy muy cortado y y no ¡Suscríbete al canal! Y si os estáis preguntando para qué sirve esto, sirve para poner un protector a los bordes de la foam y que no esté tan afilado. ¡Suscríbete al canal! ¡Madre mía! ¿Cómo cambia aquí arriba cuando ya no hay juego? ¡Se me ha contado unas fotos trabajando, macho! ¡Suscríbete al canal! Tenemos nuevas maderas por fin y estas son de las buenas, buenas, buenas. Podremos seguir avanzando. Estamos en Teruel para volver a copiar el fanbox. Y con esto, chavales, tenemos el fanbox copiado de arriba a abajo. Ahora ya no va a haber fallo. Y hasta aquí, chavales, el vídeo. Espero os haya gustado un montón. Puntuadme al skatepark en comentarios para ver qué os está pareciendo a vosotros, que vais a ser los que lo vais a disfrutar de verdad. Si podéis, por favor, apoyad el vídeo. Le meto un montón de horas, ya os lo he dicho antes. Nos vemos en el próximo capítulo. Y hasta la próxima. Aquí me despido. Y adiós. Pronto abrimos el skatepark. ¡Yujú!